No podría comparar otro tiempo ni otra época de mi vida. Justo Félix Sandoval, acusado de matar al niño José Rafael Jordain, dice que irá donde sea necesario a demostrar su inocencia, tras asegurar que en los últimos meses ha vivido su peor pesadilla. Yo estoy limpio, como una hoja de papel en blanco. Iría a cualquier proceso que se me cite. Y es que él, al igual que su madre y abogado, confían en que su verdad seguirá reluciendo. Se dio la inocencia de mi hijo con la prueba. Y un fiscal que solamente se inclinó a inventar pruebas. Dicen entender el dolor de Miguelina Jordain, pero creen que no es de justicia, que quien para ellos es inocente, pague por un crimen que no cometió. Julia Flores, Noticias Telemicro.